Simplemente sean prácticos, no me gusta este vato, no lo consumo y ya Vaya que la controversial salida de uno de los personajes más polémicos del reality, La Casa de los Famosos Ha causado conmoción entre los fans e internautas que ven el show Pues el cómico Adrián Marcelo se retiró de la casa la madrugada del 4 de septiembre, dejando un vacío Luego de su inesperada pero muy solicitada salida, los fans se dividieron en dos grupos Los que apoyan y los que no al youtuber Pues a muchos no les gustó la forma en que el participante trataba a sus compañeras, sobre todo a la actriz Gala Montes Pero no solo los televidentes están divididos, sino también los artistas y famosos del mundo del entretenimiento mexicano Y es que semanas antes de que la controversia estallara por completo entre Adrián Marcelo y Galamonte Personalidades como La Mole, Martín Rica, El Temach y Franco Escamilla mostraron su apoyo al conductor regiomontano Pero tras el anuncio de su salida del exitoso reality show, Bandido Diamante, Cayo de Hacha y Paulo Di Bola Se pronunciaron en redes sociales y dejaron ver el cariño que tienen por su colega Pero la muestra de reacción que más destacó fue la de Iván Erick Fema Quien a través de su cuenta oficial de X, el youtuber mostró su cariño a su hermano y socio en Hermanos de Leche Sin embargo, no pudo evitar descargar su odio contra la producción de La Casa de los Famosos México Pues afirmó que con la salida de su amigo se había terminado la competencia dentro del reality Asimismo, Fernando Suárez Cerna fue otro de los que no pudo evitar compartir su sentir en él Conocer a Adrián Marcelo me cambió la vida No me alcanzan las palabras, pronto nos vamos a reír de esto Porque si no te quitan la risa no te quitaron nada Escribió el productor de Hermanos de Leche A dichas muestras de afecto se sumaron los polémicos mensajes de Cayo de Hacha y Paulo Di Bola Quienes dejaron claro que apoyaban a Capa y Espada al ex conductor de Multimedial Pero quien sí defendió agarras y puños sin importarle nada Fue la esposa del polémico cómico Karina Puente Se rumorea que la chaparrita habría realizado una transmisión en vivo Donde supuestamente lanzó tremenda advertencia contra la actriz Montes Aunque no hay evidencia concreta que respalde esta información Se dice que este sería el comentario que presuntamente dijo Karina Tanto dices que Adrián te p*** y que no te puedes defender por ser mujer Pues espero y cuando salgas toparnos para que veas que Adrián no te puede poner en tu lugar Pero yo sí, vaya que sí, está potente Y es que Puente no se habría guardado nada Pues por medio del show se veía la tensión entre Marcelo y Gal Rápidamente se difundió este chisme y muchos internautas comenzaron a depender a Montes Añadiendo que los esposos eran tal para cual y hasta lo ciega que podría estar Karina Al no ver la actitud del famoso ¿Será que Karina no desea ver la realidad de los hechos? Entonces, ¿merece Adrián regresar a la casa de los famosos? Algunos internautas piden que el personaje regrese a la pantalla chica Y siga concursando en el show Para así darle más chispa y juego a los participantes Es por eso que ahora nosotros te preguntamos ¿Apoyas a Adrián Marcelo? ¿Aceptas su comportamiento o lo rechazas? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú ¿Quieres volver a verlo en el reality? Suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de todos nuestros videos